¿Qué es la exposición itinerante? 4.000 años antes de Jesucristo, está en la prehistoria. En ella veréis, son dos mujeres, están con los pechos al aire y están abrazadas, es una sola figura. Durante mucho tiempo, los manuales de prehistoria lo presentaban como una doble deidad, lo presentaban relacionado con el tema de la fertilidad, de las cosechas, etc. La posibilidad de que pudieran ser dos mujeres y que hubiera una relación entre ellas era algo que ni se planteaba. Hace poco, en la exposición que organizaron sobre sexo y prehistoria, nos presentaron varios casos como estos, famosas bailarinas, otras imágenes parecidas, el doble dildo, y explicaron que había otra opción. En historias siempre es hipótesis, pero normalmente la historia es quien la ha escrito, quien la ha hecho, son personas de una mentalidad heterosexual y generalmente hombres. Con lo cual, la posibilidad de otras opciones siempre ha quedado relegada. Y las hipótesis que se han elaborado siempre han sido hipótesis en las cuales la posibilidad de unas relaciones homosexuales, la posibilidad de una existencia de la transexualidad, pues siempre ha estado negada. Nosotros, durante mucho tiempo, hoy mismo, podemos encontrarnos con que una persona fallece y se hace su obituario. Y, bueno, si es una persona heterosexual, inmediatamente se habla de su matrimonio, de su esposa, etc. Por ejemplo, Paco Raval se murió y en el obituario apareció que su mujer estaba casado con asociación balagué. Falso, no estaban casados. Pero si la persona que se muere es un hombre que tiene pareja masculina y que, de alguna forma, incluso es una persona que ha defendido los derechos de los homosexuales y tal, en los habituarios no veréis nada, ninguna cuestión que lo relacione. Incluso, tal vez en alguno, leeréis que esta persona se murió sin haber encontrado a la mujer de su vida. Eso ha pasado recientemente. Bueno, cuando a un periódico de extrema derecha se le ocurre decir que era homosexual, todo el mundo dice que han insultado su imagen. Han insultado su imagen. Porque, incluso en medios progresistas en este país todavía, aún por hombre, no se puede decir que es o que ha tenido una pareja homosexual. Esta es una realidad. Si en los datos que tenemos de hace seis mil años o en lo que está pasando hoy hay todavía esta confusión, imaginaos todo lo que nos vamos a encontrar por el camino. Imaginaos cuando nos encontramos una persona que, a lo mejor, ha querido tener un nombre distinto al suyo, que se llamaba Ana y se quería llamar Carlos. Y, aún así, le siguen llamando Ana. Bueno, con esto nos hemos de enfrentar. Y eso siempre dificulta enormemente a la hora de poder hablar de lo que pudieron ser las relaciones homosexuales a través de la historia. Y hablo de relaciones. No hablo de personas homosexuales o de personas bisexuales, porque eso sería mucho más difícil. Porque esos son conceptos que aparecen bastante más recientemente. Como explicaré, el término sodomía aparece en la Edad Media, el término homosexualidad aparece a mediados del siglo XIX. Bueno, empezaremos por Mesopotamia, una de las primeras civilizaciones en las que aparecen representadas las relaciones homosexuales. Es necesario decir que, por ejemplo, los hititas eran bastante más reacios, pero, en cambio, en la sociedad mesopotámica estaban bastante más toleradas. Incluso se habla de que en los templos podían existir esclavos sagrados a disposición de las personas que asistían allí. Normalmente, estos esclavos eran castrados, eran eunucos. Entre las historias en las historias en que aparece esta posible situación está en la misma Biblia, en el libro de Daniel, donde nos habla de Daniel, que era el preferido del guarda, del responsable de los eunucos de Palacio. Esta imagen, que es muy posterior, es del siglo XIX, insinúa una posible relación entre Daniel y Nabucodonosor. Lógicamente, esto es literatura, pero esta idea, que está extraída de la Biblia, está bastante extendida y la misma Biblia habla de ello. En el mundo egipcio, en primer lugar, en muchas de estas civilizaciones, normalmente, dentro de las relaciones homosexuales, lo que se primaba era la persona que realizaba el papel de activo. En el mundo egipcio, por ejemplo, en sus dos dioses, Horus y Set, que estaban enfrentados, entre ambos hay una pugna, hay unas relaciones sexuales. Horus le deja el semen, Set le deja el semen a Horus, y este se lo quita, se lo pone en una lechuga y se lo da a Set. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La persona que ha sido penetrada estaba mal vista. La persona, en cambio, que penetraba estaba mejor aceptada. Siempre tenía que ser, lógicamente, una persona mayor a una menor, una persona de una clase social más alta a una clase social más baja. Incluso existía la situación de cuando un ejército era vencido, los ganadores, en muchas ocasiones, para no mostrar su prioridad, sodomizaban a las tropas perdedoras. La mujer en la sociedad egipcia también juega un papel bastante importante, a diferencia de lo que podía ocurrir incluso en la propia sociedad macedónica o en la propia sociedad de Mesopotamia. Allí, por esto, pueden aparecer bastante en algunos relieves la representación de mujeres que tenían relaciones afectuosas con otras mujeres. En los textos antiguos aparece bastante la referencia a amantes adultos que son seducidos por amantes más jóvenes. En Mesopotamia podemos ver el Gilgamesh como su héroe. El Gilgamesh es seducido por Enquidu. La Biblia, el caso más claro, aparece en el libro de Samuel, donde en primer lugar habla de la seducción que hace David del propio rey Saúl. Pero si esto puede tener una cierta ambigüedad, donde más claramente aparece esta relación, ya es la relación que tiene David con el propio hijo de Saúl, con Jonathan. En la Biblia hay dos momentos en los cuales, en uno, nos habla del pacto de hermanamiento, eso es importante porque después esa interpretación llevará a la Edad Media, a la delfapoyesis, el pacto de hermanamiento entre David y Jonathan. En otro fragmento, cuando muere, y David se lamenta de la muerte de Jonathan, canta y dice que sintió por él más amor porque jamás sintió por ninguna mujer. La propia Biblia después nos cuenta que David se enfrentó a Chabé por el amor de una mujer que no era su esposa, Benchabé. Con lo cual, de alguna forma, en todos estos libros también aparece una realidad que estas personas podían amarse, según estos libros, en un momento determinado de hombres y en otros momentos determinados de mujeres. Otro libro en donde habla de esta relación, el poema famoso de la Ilíada, está la relación entre Aquiles y Patroclo. Todos, supongo, conocéis esta historia. Bueno, si habéis visto la película Troya, lógicamente tendréis una idea muy distinta de lo que en realidad es la Ilíada o de lo que fue realmente esto. Pero la Ilíada cuenta un espacio de tiempo bastante corto que va desde la captura de Briseida por parte de Aquiles hasta, digamos, los funerales de Héctor. ¿Por qué se produce? Pues por una razón muy sencilla. Aquiles se discute por una esclava, un agamenón patroclo, que es su erastés, de alguna forma su amante, después ya explicaré qué es esto, tiene celos, se subleva y coge su armadura y desafía a Héctor. Lógicamente, cuando Aquiles ve el cadáver de su amante, pues entra en furor y acaba la tragedia. La pederastia griega estaba instituida en el terreno del ejército y también en el terreno educativo. Cuando hablamos de pederastia griega no estamos hablando de unas relaciones entre niños y hombres mayores, aunque había personas que también defendían esto. La idea de pederastia, por ejemplo, en Sócrates defendía una diferencia de edad menor, Platón, en cambio, defendía una diferencia de edad mayor. Incluso defendía que los niños podían tener, los niños de 12, 13 años podían tener sexo con personas mayores. Tampoco la pederastia, como he dicho, también se producía en el terreno educativo donde los jóvenes se acostaban, tenían relación con los hombres maduros. No siempre, no hay, no todos defendían el que también eso representaba una relación sexual, aunque se cree que en la mayoría de casos posiblemente así era. Aunque no hay gran conocimiento de las relaciones entre mujeres en el mundo griego, sí que lo hay en el terreno de la poesía, está toda la poesía de Esafo, hay bastantes representaciones de… no, ahora, hay bastantes representaciones de estas relaciones, le llamaban, las asilivianas le llamaban tríbadas, que sí, triba, me parece que significa frote, frote, muchas de estas representaciones que podemos encontrar estaban más bien para un consumo no de las propias mujeres, pero sí que hay bastantes, también en vasijas y en bastantes cerámicas podemos encontrar representaciones de esta realidad. en el mundo, en la mitología griega hay bastantes referencias a la transexualidad, referencias que pueden ser literarias, también pueden ser religiosas o puede, de alguna forma, explicar cómo sentían ellos este concepto. Uno primero lo podemos encontrar en Poseidón que persiguió a una ninfa que se llamaba Ciris y ésta antes de ser violada pidió transformarse en hombre, en Ceres. Después fue uno de los que fue en el viaje de los argonautas. Otro caso más espectacular es el propio Zeus. Zeus se enamoró de una ninfa del jardín de Diana Artemisa y quiso seducirla pero lógicamente ella no se acostaba con hombres. Diana Artemisa se lo tenía prohibido lógicamente porque ella las quería para ellas tenían que ser todas vírgenes y ¿qué hizo Zeus? Se transformó en mujer y la sedujo. Lógicamente lo pagó bastante caro porque quedó embarazada y la otra lo mató. Zeus no tuvo ningún problema en transformarse en mujer para poder seducir a otra mujer a la que quería. El propio Zeus fue madre. Supongo que todos sabéis cómo nació Dionisio. Dionisio la madre de Dionisio Selene murió y le dio el embrión a Zeus para que lo criara lógicamente en lugar del vientre fue en la pierna pero nació de Zeus el futuro dios Dionisio. y otro caso en el que aparece la transexualidad en el mundo griego es el caso de Tiresias. Es el caso de Tiresias. Tiresias tiene una disputa con los dioses y lo hacen transformar primero en mujer donde ejerce de trabajadora asexual y disfruta perfectamente del sexo y después el hombre. Y después se disputan los dioses en cuál de las dos cosas se ha sentido más lleno y dice mujer lo cual era le entra un cabrio enorme. Nuevamente el tema de la pederastía griega a la que ya me he referido anteriormente y ahora os presento cuando hablamos de difícilmente podemos encontrar normalmente las relaciones en la antigüedad lo que estaba más instituido era las relaciones bisexuales normalmente tenían debían tener una esposa para poder por crear después podían tener sus amantes sus erastés etcétera pero hay personajes que no que hicieron una opción muy distinta que se negaron a tener sexo con mujeres no hay muchos uno de los que más claramente hizo esta opción es el general de Paminondas el general de Paminondas era un tebano que renunció a tener sexo con las mujeres y que tuvo su compañero que le vio toda la vida pelópidas y tuvo sus propios erastés erastés es el digamos el activo el más joven el que de alguna forma intenta seducir debe seducir al mayor y que lo acompaña pues en en el ejército y en la batalla ¿no? este señor es el que creó el batallón sagrado de Estebas que fue destruido después años después fue destruido por Alejandro Magno y los macedonios la sociedad romana esta situación cambia los romanos no eran no eran tan permisivos con con la homosexualidad como lo era como eran los griegos normalmente las relaciones homosexuales se producían dentro del domus no se exteriorizaba excesivamente en el ejército había generales que podían ser tolerantes pero otros generales como el propio Mario ejecutaba cualquier posible soldado que viese que tenía relaciones homosexuales la casa romana estaba formada por la parte donde vivían los hombres donde vivían las mujeres muchas veces apenas tenían relación entre ambos era un pacto que habían hecho entre familias y la mujer pues vivía independientemente del hombre y la mujer podía tener sus historias el hombre tenía sus historias y en los aposentos podían aparecer pinturas esta es de Pompeya donde se han conservado muchas de esas pinturas pero parecidas seguramente las había en otras muchas sobre todo en las villas de verano donde iban los romanos la como veían los romanos un poco parecida las relaciones homosexuales las relaciones entre personas del mismo sexo pues de una forma bastante parecida a como lo podían como lo veían pues los griegos o incluso los antiguos egipcios ¿no? el que una persona tuviese sexo pues fuera penetrado por un rey extranjero por una persona de una clase más baja por un menor por un esclavo era algo que no estaba aceptado y también ellos empezaron a utilizar las relaciones homosexuales como propaganda arrojadiza contra personajes públicos es el caso de Julio César posiblemente como muchas personas de la antigüedad y como militar posiblemente tuvo algún amante masculino pero los dos principales casos en los que se le acusa tienen más a ver con la propaganda política de sus enemigos la historia de Nicomedes como sabéis bueno como conocéis la historia él acudió a Bitinia donde estaba un rey que era famoso por Sodomita que se llamaba Nicomedes y tuvo relaciones y se dice que tuvo relaciones con él esto fue utilizado toda su vida contra él porque lógicamente el que hubiese sido sonomizado por un rey de Bitinia era algo que iba en contra de su credibilidad el otro fragmento fue cuando viene del final de las guerras civiles que viene de Hispania donde se han enfrentado a los hijos de Pompeyo ya es mayor el César significaba cabellera él está calvo entonces él se arregla los romanos mayores tenían bastante la costumbre de pintarse y de intentar aparecer más jóvenes él bueno se tira el pelo para delante se arregla se pinta y aparece pues de una forma que los romanos lo ridiculizan y entonces aparecen toda una serie de poemas sobre todo posiblemente de Tumamena suyo de Cátulo César que ridiculizan esta imagen de César me refiero a esto para señalar de alguna forma como también pues se utilizaban las relaciones homosexuales ya en aquel tiempo para desacreditar una persona y también sobre todo algo que pasa en estas culturas la apariencia femenina de una persona homosexual no era aceptada pues de alguna forma lo que se valoraba sobre todo de un noble o de una persona pues era su masculinidad hubo bastantes aparte de de estas posibles relaciones de 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 Julio César otro personaje que pues que también tuvo una compañía masculina prácticamente toda su vida fue el dictador Sila de Nerón se habla de posibles bodas o fiestas en las cuales se casó con con otros con otros hombres pero caso más evidente fue el de Adriano que se enamoró del joven Antinus y que llenó prácticamente desde desde Delfos hasta hasta el Prado en la mayoría de museos veréis estatuas de él a la muerte llenó todo todo el Mediterráneo las principales ciudades de estatuas y de ciudades construidas en su honor el caso más antiguo que se conoce uno de los casos más antiguos que se conoce de la transexualidad es la del emperador Helio Gábalo fue el sucesor de Caracalla Caracalla murió intentando invadir Mesopotamia posiblemente los propios generales con la participación de la abuela de este muchacho tuvieron bastante a ver con esto él inmediatamente tenía 13 años lo nombraron emperador y cuando llegó a Roma pues se encontraron con un chico que le gustaba vestir de forma extravagante de forma femenina que organizó una boda con su propio esclavo en el cual él sería la emperatriz y el otro el emperador que intentó contratar a los mejores médicos de su tiempo para que le incrustaran una vagina cosa que en aquellos tiempos está lógicamente no creo que se conociera pero el pobre estuvo solamente tres años de emperador y al final su propia abuela estuvo en la conspiración en que acabaron con él al final del imperio encontramos ya las primeras las primeras persecuciones contra la homosexualidad que salieron del emperador teodosio que era contra el pecador contra la natura pero no existía como he dicho ni el concepto de homosexualidad ni el de sodomía en aquel momento ¿por qué pongo esta imagen aquí? porque esta imagen es del emperador teodosio humillándose delante del arzobispo de Milán Ambrosio ¿por qué? se tuvo que humillar bueno estas leyes tuvieron las consecuencias pues en en tesalónica un un áuriga intentó tener relaciones sexuales con un soldado los soldados en aquellos momentos eran ya la guardia era principalmente visigoda lo ejecutaron por sodomía por pecado contra la natura la población de 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 tesalónica se levantó en parte porque estaban contra de esta ley pero también en parte porque estaban contra de los visigodos y hubo una matanza de más de 5.000 macedonios en tesalónica la iglesia hizo lado a los macedonios porque los otros eran visigodos y no estaba de acuerdo seguramente más que esto porque por el hecho de defender las relaciones homosexuales y se comulgaron a Teodosio por esta razón Teodosio se tuvo que humillar delante de de Ambrosio y este hecho después ha sido interpretado como una humillación de la cosa pública de los cargos públicos delante de los poderes de la iglesia de los poderes de Dios y esto cuando veáis viene aquí pues el papa veréis que todavía Juan Carlos se humilla delante es una forma de reconocer que él lo que representa Juan Carlos está por encima de él San Agustín en sus memorias nos habla que cuando llegó a Cartago conoció jóvenes y se enamoró de ellos y tuvo sexo después vivió con una mujer y tuvo un hijo sin embargo también cuando abrazó el cristianismo lo primero que hizo es perseguir la presencia de la mujer en la iglesia y condenar las relaciones homosexuales fue de los primeros que desde la iglesia levantó la voz contra las relaciones homosexuales y siguiendo con la historia Santa Perpetua y Santa Felicitas la presencia de una mujer en la iglesia era muy importante antes de Agustín incluso inventaban santas como Catalina de Alejandría que es para contrarrestar la figura de Hipatia pero que era una mujer que era capaz de razonar filosóficamente desde prismas dogmáticos con los doctores paganos de aquellas épocas y ganarlos en la discusión esa figura de la mujer lógicamente estaba bastante enraizada en el norte de África y cuando llega Agustín pues desaparece y prácticamente la figura de la mujer dentro de la iglesia pasa a tener un papel secundario eran en este caso eran una señora noble y su esclava y hablan perfectamente que eran amantes no es la primera vez que aparece esto antes en la Biblia ya estaba en el libro de Ruth estaba la relación entre Ruth y Noemi en la relación Ruth y Noemi la Biblia dice exactamente y vivirán juntas y ahí donde mueras morirás que morir yo lo que tú tengas lo tendré yo y ahí donde tú seas enterrada yo seré enterrada este texto es importante porque este texto forma parte de lo que después será en esta época principios de la Edad Media y más adelante mediados de la Edad Media en Europa Occidental de lo que es la delfopoyesis la delfopoyesis era un pacto de hermanamiento que según John Boswell era una especie de matrimonio que se celebraba en aquellos momentos no faltará quien diga que era un pacto de hermanamiento donde dos personas del mismo sexo se juntaban vivían juntos durante muchos años y no tenían sexo porque lógicamente no había allí nadie para demostrarlo pero la realidad es que había la delfopoyesis que era esto dos personas se unían hacían un pacto de hermanamiento y vivían el resto de la vida juntos antes de entrar de seguir con el tema de la delfopoyesis entramos en la Edad Media si nosotros miramos la Edad Media en un instante veremos una época de enormes persecuciones veremos una época de intolerancias pero son mil años y mil años pasan muchas cosas en toda la Edad Media por el tema por tener relaciones homosexuales murió menos gente que en la década de los 40 en Europa en la Edad Media según me he referido anteriormente John Boswell fue la edad de oro de las relaciones homosexuales hubo persecución es cierto pero fue muy menor de lo que muchos creemos esta imagen que os presento que está en la biblioteca de Madrid está extraída de Santa Catalina del Sinaí es una boda está mal porque está gastada ya originalmente no es que sea una fotografía de mala calidad veréis empezando las dos figuras primero en rojo los dos siguientes figuras una es en azul la otra en rojo uno es el emperador Basilio I y otro es un joven empresario de 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 patrás llamado José hijo de una mujer multimillonaria de ahí y a continuación un sacerdote que los está casando no es el único caso no es la única imagen la imagen más conocida es la de Sergio Ibaco con la figura de Jesús encima de las coronas significando que aquella reunión estaba santificada normalmente dos personas podían acudir a una iglesia o una ermita en aquel momento la presencia de los sacerdotes no era necesaria y hacían este pacto de hermanamiento si era una persona rica si era una persona noble pues para un sacerdote y de esas sacerdotes acudía pues como testigo de esta unión porque era un pacto entre dos personas ante Dios que no necesitaba bendición del sacerdote bueno este Basilio fue todo un personaje no fue esta la única boda que hizo fue el señor que huyó de 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 Bulgaria completamente pobre empezó a trabajar en palacio sedujo al 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 mayordomo de palacio antes había se había casado con este y lo había seducido con eso fue subiendo hasta que al final sedujo al propio emperador que era que era bastante bastante joven parece ser de esto no hay ninguna constancia que también tuvo se casó con él y después lo asesinó y se convirtió en en el emperador él era todo un personaje la 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 antes me he referido a la dificultad siempre que hay de poder decir que una persona pues pudo tener relaciones homosexuales o no si vosotros leéis cualquier biografía de Ricardo Corazón de León por ejemplo la de Jean Fleury veréis que se pasa la mitad del libro intentando demostrar que no que no tuvo relaciones homosexuales y una de las cosas que se cuenta es que cuando se casó con Berenguela subieron en el barco y fueron a dormir en habitaciones separadas en las cosas se cuenta el mismo que nunca hubo relaciones que nunca hubo relaciones entre ellos todo el libro irá siguiendo por aquí bueno de Ricardo Corazón de León se conoce pues su su amistad con Felipe Augusto con su primo Felipe Augusto de Francia que era todo un personaje que ya también posiblemente había tenido relaciones homosexuales con su propio hermano con el hermano de Ricardo con el mayor que murió joven se cuenta en el propio libro de Jean Fleury cuenta que en el entierro del hermano Enrique Plantagenet Felipe Augusto de Francia se lanzó loco llorando a la tumba de su amado amigo puesto porque se había muerto también si se sabe de Ricardo Corazón de León pues su gran amistad por los juglares con los cuales acostumbraba a convivir y dentro de la misma familia Plantagenet pues tenemos tal vez uno de los casos más importantes que es el de Eduardo II no tiene nada que ver la figura de Eduardo II con ese panfleto homófobo que se llama Breijar Eduardo Eduardo II el padre de Eduardo II Eduardo I Piernas Largas le puso un tutor que se llama Pierce Gaveston fue su tutor su instructor su amante y según John Gosewell también hubo un pacto de hermanamiento entre ellos ya a finales del siglo XIII lógicamente lógicamente Pierce Gaveston no lo mató Eduardo I y Pierce Gaveston se cabreó con Eduardo I porque en una de sus batallas contra Escocia prefirió irse a un torneo y lo dejó plantado y por eso lo desterró y después cuando murió pues lógicamente volvió incluso fue regente mientras Eduardo II estaba en Francia casándose con Isabel de Francia que era una niña casi imaginaos la película que aparece ya adulta pues mientras transcurre lo que explica Mel Gibson debería tener unos 7 u 8 años bueno no es el único caso de Eduardo II tuvo una serie de situaciones y Pierce Gaveston lo mataron después tuvo otro siguiente amante que fue Hugo Led Spencer que también lo mataron Eduardo II al final un complot en el que participó su mujer y su amante Mortimer acabó con él su hijo Eduardo III repuso su nombre hizo un templo hizo una tumba que fue adorada como un santo hasta la llegada de los Tudor los Tudor y los Plantagener los Tudor lo primero que hicieron era intentar acabar con todos los Plantagener y el prestigio que podían tener el gran pecado de Eduardo II como nos encontraremos con otros personajes a los que se acosa de homosexualidad en la edad media fue haber atacado los derechos de la iglesia haber ayudado a construir las universidades de Oxford y Cambridge haber dado más poder a la Cámara de los Comunes todos estos hechos hicieron que la nobleza y el clero estuvieran completamente en contra de él y la imagen lógicamente que se da en esta película pues no tiene nada que ver con él y vamos al momento que aparece el término sodomía fue un franciscano el libro que escribió el libro de Gomorra que se llama Petrus Damianus es el siglo XI es el que escribió por primera vez el término sodomía tened en cuenta que en aquel momento no existía internet y que una palabra se llegase a imponer tarda mucho tiempo porque todavía habrá otros conceptos que se implantarán antes que este nombre se generalice se generaliza más que nada a final de la Edad Media pero él es el que crea esto después viene un papa Gregorio IX que en el Congreso de Letrán en el Congreso de Letrán dicta las primeras leyes en contra del pecado nefasto dentro de los conventos en realidad la traducción es que si un sacerdote se ha encontrado con otro sacerdote que serían un sacerdote se ha encontrado con otro sacerdote si puede pagar pues no pasa nada y si no puede pagar pues lo llevan a la hoguera bastante de esos casos están narrados por ejemplo en la Biblia moralizante que este es un fragmento de ella a diferencia de Cataluña donde la Inquisición entra en 1250 en Castilla o en Aragón no pasa así uno de los personajes más conocidos y por lo tanto no hay una persecución directa contra la contra la sodomía o contra el pecado nefando que es la palabra que entonces más utilizaban uno de los personajes más conocidos fue el de don Álvaro de Luna que fue preceptor y amigo del rey Juan II el padre de Isabel la Católica Álvaro de Luna ya desde niño se acostaba con Juan II la madre intentó separarlos muchas veces pero la relación entre ambos duró prácticamente hasta que Álvaro de Luna fue en una conspiración asesinado y lo acusado pues de esto de sodomía la realidad es que también al igual que en el caso de Eduardo II fue un señor que favoreció el comercio que favoreció la ciudad y que se enfrentó a la nobleza y eso también le causó el que esta gente se pusiera en contra de él el ejemplo por ejemplo no fue por la causa que siempre se nos ha vendido el hecho de que fuera ejecutado es que la propia reina Isabel hizo construir para él una tumba impresionante que podéis ver si vais alguna vez a la catedral de Toledo y lo que es Córdoba el califato de Córdoba o los reinos de Taifas después es muy bueno no solo había una enorme calidad de vida sino que las relaciones homosexuales estaban bastante muy permitidas incluso había califas como Derramán III que tuvo bastantes amantes masculinos Alacán II a su hijo de este también al igual que Epaminondas se conoce su rechazo hacia las mujeres para poder tener un hijo tuvieron que disfrazar a una esclava que se llamaba Chafar como hombre y por su aspecto andrógino consiguió tener el hijo que fue Ixam después calmó de poderes a esta chica que fue la amante de Al-Mansur y fue la causa posiblemente fue la causa del final del califato no solamente esto en en aquella época se produjo una enorme riqueza en el mundo del arte especialmente en el mundo de la poesía la poesía homoerótica andaluza arábigo-andaluza es bastante importante y generalmente que la traducción no nos ha permitido poderla valorar como es en realidad hemos de tener en cuenta que normalmente los artículos en la escritura árabe no son como los que tenemos en esta escritura y sobre todo muchas palabras que en árabe son en masculino en nuestra lengua son en femenino o al revés por ejemplo gacela aparece mucho la palabra gacela como el ser amado la gacela en árabe es masculino cuando nos lo traducen y veis que pone la palabra gacela o muchas parecidas hemos de tener en cuenta esto y pues las traducciones que nos llegan de estas y no nos cuentan nos están dando una imagen bastante errónea de lo que era la poesía arábigo-andaluza uno de los mayores poetas fue el propio rey Maimónides que fue el que tuvo el error de llamar a los berebres del norte de África para que defendieran su reino en contra de los castellanos que estaban en aquel momento haciendo peligro a su reino al final acabaron con los reinos de Taifas a él se lo llevaron y esta cultura pues de alguna forma desapareció y vamos a Barcelona esta imagen no es Barcelona esto es Zúrich del siglo XV en donde vemos la ejecución de un noble y su sirviente pero podríamos hacer un símil de que eso es la rambla la muralla de Jaume I y el paladalos para esterificarlo allí es donde de alguna forma en la edad media digamos en el siglo XIII se producían se quemaban a los herejes porque bueno porque traigo esta imagen ¿qué pasó en el siglo XIII? bueno en el siglo XIII al rey Jaime le impusieron la inquisición le impusieron por un pacto que tuvo una serie de enfrentamientos que se tuvo con la iglesia le tuvo que llevar un acuerdo para evitar la excomunión y tuvo que permitir la inquisición en Cataluña en los territorios de digamos del norte de Cataluña ni siquiera toda Cataluña el pretexto era perseguir a los cátaros al frente pusieron un señor que se llamaba Raimond de Peñafor y este señor Raimond de Peñafor es el que acuñó el término pecado nefando pecado nefando significaba pues la persecución de la homosexualidad no tenemos constancia de que muchos casos de muchos casos en los cuales se hubiese realmente ejecutado quemado o castigado a alguien por que realmente hubiese practicado el pecado nefando hay actas de la inquisición por ejemplo el conde de Ampurias pues fue ejecutado ya a finales del siglo a principios del siglo XIV por sodomía pero posiblemente era más un ajuste de cuentas entre Jaime II y él que no realmente fuera esta la causa como pasó bastante en la edad media cuando dejamos la edad media entramos en la peor época de persecución de la homosexualidad que fue a partir del siglo XVI lo que conocemos como renacimiento en España en 1450 por presión de los reyes católicos el papado crea la figura de inquisidor general de España es la primera figura que tenía poder sobre todo el territorio de la corona de los reyes de España o sea la primera figura que representó el estado español fue un señor llamado Torquemala con él empezaron las persecuciones que más que nada eran persecuciones contra herejes y tal por aquel tiempo en Florencia que era una ciudad donde se vivía bastante libremente las relaciones homosexuales aparece un señor llamado Sabonarola diciendo que entonces había una crisis bastante enorme causada por la sífilis que esto era un pecado de Dios y empezaron las persecuciones y las ejecuciones y eso se fue extendiendo también los grupos calvinistas los grupos luteranos en Holanda la persecución se hizo general en toda Europa y a la que vamos avanzando y entrando ya en el terreno del barroco es cuando ya incluso las personas que son encontradas practicando la homosexualidad son ejecutadas quemadas directamente los españoles cuando llegan a América se encuentran con la libertad con que vive la sexualidad los indígenas esta imagen es de Panamá en el que se ve como a los sodomitas los echan a los perros paralelamente en Europa mientras existía esta persecución la época misma de Sabonarola Miguel Ángel conoció a un joven noble que se llamaba Tomás Ocavalieri al que dedicó varios poemas hizo bastantes lo retrató en bastantes ocasiones y con el que convivió 30 años esta señora no ahora esta señora se llama Elena de Céspedes Elena de Céspedes fue la primera cirujana española del siglo XVI era mulata y tenía y se casó con otra mujer lo cual puso a la Inquisición en pie de guerra le hicieron un examen interior y del primer examen decía que no que no era una mujer que era un hombre porque tenía pues tenía pene y por lo tanto tenía que ser tenía que ser un hombre en el segundo examen que hizo la propia Inquisición dijeron no esto es causado por el demonio porque esa señora tiene dos pechos y debajo del pene un agujero que una candelilla puede entrar hoy sabemos que esto es una persona intersexual pero en aquel momento no lo sabían creían que era el pecado pero como no sabían exactamente qué pasó rompieron obligaron a romper el matrimonio que había tenido con otra mujer y le dieron unos cuantos latigazos y se salvó y pudo seguir ejerciendo como como cirujana lo bueno del caso es que la Inquisición nos ha dejado muy bien documentado un caso uno de los primeros casos de intersexualidad posiblemente de intersexualidad yo lo interpreto así posiblemente otras personas lo interpreten de otra manera que hay de la historia y como os decía antes los casos de personas a las cuales se les llama con nombres que ellos jamás tuvieron asumido os presento a Antonio de Arauso conocido como la monja alférez cuando nació le pusieron Catalina pero jamás aceptó un nombre masculino aún así en todas las biografías siguen poniendo Catalina de Arauso a pesar de que él siempre defendió nombres masculinos y murió como Antonio de Arauso pero los historiadores se siguen reafirmando en esto Catalina de Arauso de niño pues creían que era una chica y la pusieron en un convento de monjas de donde la echaron inmediatamente le echaron inmediatamente porque perseguía todas las novicias se fue a América hizo fortuna ya lo primero que hizo es intentar aplastarse los pechos intentar pues tener una experiencia perfectamente masculina llevar una vida de hombre pero en los lugares donde entraba a trabajar se peleaba con todos los mozos era una persona muy agerguida y al final se fue a la guerra a la Araucania contra los mapuches donde fue un héroe allí es donde lo nombraron Alférez del ejército cuando intentó casarse pues claro tuvo que salir huyendo porque se podía descubrir que no era un hombre posteriormente vino a España le recibió Felipe IV fue a Roma donde le recibió el mismo Papa Urbano le permitieron el nombre de Monjal Férez y vestir de hombre aunque no reconocieron el nombre de Catalina después se volvió a México donde falleció ya pues al cumplir la edad no murió naturalmente quiero decir que no 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 en un altercado mientras en las cortes europeas especialmente en España o en Italia se perseguía las relaciones tercero famoso por gustarle el encaje femenino pero principalmente en la corte de Luis XIV había dos personajes muy destacados ¿no? su hermano Felipe Felipe de Orleans tenía una corte pues de de jóvenes en los que les gustaba pues vestirse de mujer y tener sus propias orgías esto ya había pasado anteriormente con el abuelo de ambos Luis XIII por este caso fue más destacado entre ellos estaba Eugenio de Saboya que quiso ser militar y Luis XIV como era amante de su hermano no se lo permitió entonces se fue a la competencia se fue a Austria y se hizo general fue uno de los Eugenio de Saboya es uno de los más de los héroes nacionales de Austria si vais a a Viena encontraréis palacios que hizo construir él pero jamás se le conoció pareja pareja femenina porque siempre tuvo amantes masculinas el nombre con el que llamaban Eugenio de Saboya era Marte sin Venus en en las culturas orientales prácticamente hasta la llegada de de los occidentales a finales del siglo XIX se vivió la las relaciones homosexuales con una enorme libertad la vida en los samuráis era parecida a la que podía los samuráis en Japón era bastante parecida a la que podían a la vida militar en 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 el ejército griego funcionaba la pederastia también el joven que entraba tenía que buscar el adulto que lo que lo ayudara a introducirse en el ejército que lo enseñara y después de alguna forma hacer la ceremonia de seducción en Japón se produjo una gran industria de dibujos de pinturas de grabados en donde se representaban las relaciones sexuales tanto de corte homosexual como de corte bisexual como podían ser lesbianas etcétera también esto pasaba en China en China la homosexualidad se le llamaba la manga cortada se llamaba la manga cortada porque la leyenda dice que un emperador tenía a su amante durmiendo y para no despertarlo se cortó la manga sacó y se quedó el dormido al igual que en Japón los grabados son los que aparece son bastante extensos y no se prohíben prácticamente hasta inicios del siglo XX pero el lugar más donde esto pues más puede sorprenderos es Irán Persia aquí veré esta imagen es de el Shah Abbas primero me parece con un jovencito en situación humorosa y con una botella de vino al lado bueno en la cultura persa los grandes nobles les gustaba dibujarse junto a chicos jóvenes y bien parecidos eso estuvo muy muy extendido podéis encontrar bastantes ejemplos incluso este que viene a continuación que son los dos amantes que son dos amantes son al principio ellos consideran que eran dos hombres aunque eran dos eunucos estos eran unos seres mitológicos que eran eunucos que consideraban que todas las personas que habían cumplido con la fe cuando llegaban al paraíso los encontraban a su disposición posiblemente no solo algunos ya esperaban a llegar al paraíso sino que en la cultura iraní la presencia de eunucos y después incluso de personas transexuales hasta hoy ha estado hoy la transexualidad en Irán está permitida la sanidad pública allí hace las operaciones para el cambio de sexo pero ya entonces en la cultura existía esta figura hemos de tener en cuenta que todas estas imágenes sobre todo de Irán la tenemos porque el mundo chi no es un mundo iconoclasta como pasa con el sunita eso no quiere decir que en el mundo sunita esto no pasara pero lógicamente no hay las evidencias que tenemos con respecto al mundo al mundo chiita una de las cosas que se encontraron sobre todo los exploradores no solo en las andas llanudas de Estados Unidos también en la selva de Brasil sería lo que podríamos llamar las amazonas obviamente habrá siempre colonia pero el mundo de la fotografía nos llegó a presentar bastantes casos de estos se trata de las guerreras moaves podrían tener bastantes nombres según la tribu a la que pertenecieron eran señora eran bueno eran guerreras que nacían que se iban a guerrear con los otros hombres que vivían con los otros con los otros guerreros cuando llegaban pues cuando había una mujer que enviudaba y tenía hijos se juntaba con ella y adoptaba a los hijos como hijos propios en Estados Unidos hay como 20 tribus en los que se catalogó distintas formas de este tipo de relaciones en esas mismas tribus también estaban los guerreros que se consideraba que tenían dos espíritus que eran generalmente los chamanes hay que tener en cuenta que una familia que tenía le nacía un hijo que fuera chamán o fuera moave era una familia que se consideraba privilegiada porque tener un hijo que fuera moave o fuera chamán o fuera verdache no es la palabra exacta que debería decirse era un privilegio porque se consideraba que eran personas que tenían dos espíritus dentro que tenían el espíritu masculino y el espíritu femenino normalmente los guerreros moaves verdaches no iban a cazar se quedaban nacían de médicos cuidaban de los niños lo que en las películas aparecen como hechiceros les gustaba vestir de forma bastante extravagante hay imágenes en las que se ve pues como de alguna forma para los demás guerreros era un privilegio poder seducir al chamán y poder tener sexo con él esta imagen es de es de Tahiti esta presencia de bueno Tahiti cuando llegaron se encontraron los exploradores los moau los maú que ellos mismos se consideraba que tenían los dos sexos también hoy algunas personas podían ver en ellos algunos elementos que indicaron una cierta transexualidad pero ellos se consideran así que tienen los dos sexos es algo parecido a lo que también en México se encontró con los musés y en otras en otras culturas sobre todo del pacífico se encontraron con esa presencia las mollys las mollys browns eran las mollys house eran unas está bien ¿no? sí normalmente las ciudades con la aparición de la persecución en las zonas más apartadas donde generalmente la policía no iba se aparecían eran unas casas que muchas veces eran casas de prostitución pero también eran casas en las que personas del mismo sexo se podían encontrar eran las mollys house en Londres o sea en Barcelona por ejemplo este tipo de establecimiento pues estaría detrás de las drasanas en Londres estaba pues también en la periferia incluso en estos sitios pues eran bares donde se encontraban habían habitaciones y tal y se conoce el caso de un sacerdote llamado John Charles o Juan Iglesias sería en castellano que realizaba bodas bodas que no eran reconocidas por la iglesia pero realizaba bodas entre personas del mismo sexo y él las santificaba como sacerdote ello llevó una durísima persecución la mayoría la mayoría de todos estos personajes fueron puestos con grilletes y puestas a exposición pública ya ha entrado el siglo el siglo XIX ya con la cercanía de la época victoriana en la que la persecución de lo que consideraban inmoralidad fue bastante destacada con el mundo de la fotografía aparecieron muchas parejas hay fotografías como esta y miles que en la intimidad fotografiaban su relación y lo guardaban y este señor se llama Karl María Kermain el nombre es en alemán y no lo sé pronunciar ¿qué tiene que ver este señor? bueno es la persona que se cree que utilizó por primera vez la palabra homosexualidad que era uno de los escritos que envió a su amigo Ulrich en principio se utilizó desde la perspectiva científica o sea la homosexualidad en principio consideraba que era una enfermedad esto rompía con los tabús de hasta entonces que era en todo caso la doctrina oficial decía pues que era un vicio empezaron diciendo que era una enfermedad pasaron señalando que era pues innata y en Alemania se fue creando toda una corriente lo cual ya me iré refiriendo a continuación que llevó a la creación de los primeros movimientos de defensa de los derechos de las personas homosexuales antes pasaremos por Estados Unidos a finales del siglo XIX se formaron varios clubs de mujeres en Estados Unidos los dos más conocidos es el de Boston y este que es el Club Darnet del de Boston no hay demasiadas fotografías con lo cual siempre ha quedado la explicación que se da normalmente era que eran clubs de mujeres que no querían casarse que querían mantener su independencia y vivir al margen de tener relaciones con otros hombres algunos algunos historiadores en algunos textos que no puedo decir yo si son muy creíbles o no hablan de la posibilidad de que en Boston se incluso se realizaran algunas bodas entre personas entre mujeres del mismo sexo hay un un magnífico libro que de alguna forma habla de esta relación que es las Bostonianas de Henry James el Club Darnet en cambio sí que aquí al estar fotografiada pues queda constancia de esta situación la fotografía son tres mujeres pueden aparecer vestidas de mujeres pueden aparecer en la cama con encajes pueden aparecer pues vestidas a la usanza con faldas hasta abajo pero siempre en la mayoría de las ocasiones en relación efectuosa entre ellas este club neoyorquino funcionó prácticamente hasta la década de los años 20 y muestra al primer club que visualiza las relaciones lesbianas y volvemos y volvemos a Alemania en Alemania el código penal había un artículo el 175 famoso artículo 175 que perseguía las relaciones perseguía la sodomía este artículo de la constitución llegó a la creación de distintos grupos que se organizaron en contra de su abolición uno de ellos fue el grupo de Adolf Brand que creó el comité de los propios que editaron en lo que fue una de las primeras revistas de la historia de revistas de defensa de los derechos homosexuales que fue Der Eigine esta es una revista que principalmente presentaba esta lucha representaba esta lucha contra el artículo 175 y denunciaba los excesos del régimen los excesos del régimen este señor más un poco más gordo de es el emperador el kaiser bien mientras prohibían las relaciones homosexuales en palacio había todo el entorno del emperador del kaiser había toda una serie de personajes que participaban en orgías y en distintos escándalos que la revista esta que os he dicho hizo saltar y que puso en conocimiento de la población causando un enorme escándalo para precisamente conseguir erradicar el artículo 175 las consecuencias fue que el editor fue a la cárcel algunas de estas personas fueron expulsadas de palacio y el kaiser llamó a los prusianos como sus asesores y las consecuencias después pues son las que ya sabemos paralelamente al grupo anterior al comité de los propios el comité de los propios defendía la homosexualidad como lo entendían pues en la antigua Grecia defendía la pederastia la masculinidad rechazaba digamos el que las personas homosexuales tuvieran posturas femeninas rechazaba la transexualidad o sea defendía y en contraposición apareció Magnus Hisfield que defendía más bien defendía lo que él hablaba de tercer sexo él creó el comité científico humanitario de alguna forma él seguía utilizando la homosexualidad dentro del terreno científico también creó el 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 instituto del sexo y definió por primera vez lo que es la la transexualidad el enfrentamiento pues con el con el otro grupo fue bastante bastante muy fuerte bastante elevado puesto que en él estaban todas las opciones que él consideraba que entraban dentro de esto de que es el mundo del tercer sexo en cambio los otros estaban en contra de los planteamientos científicos de su instituto y tal y a través de ello se creó lo que fue la primera película de la historia sobre la homosexualidad en las cuales hablaba abiertamente de la homosexualidad no para condenarla que es diferente la película en ella se plantea presenta la historia de una pareja que son amantes y que una tercera persona les hace de chantaje y en ella constantemente va apareciendo el mismo Magnus Hilfit explicando cada uno de estos pasos que representa que hay de malo en que hay de malo en las terapias explica lo que es las terapias reparativas explica lo que son las relaciones cómo afectar el chantaje etcétera etcétera también ya a finales de los años 30 a finales de los años 20 aparece lo que es la primera película de mujeres lesbianas que es mujeres en uniforme tanto la película anterior tuvo una versión inglesa que se llama Occidente y esa ha tenido varias películas después que han intentado acercarse a ella es necesario decir que al final el dicho artículo 175 fue abolido pero fue abolido poco antes del crack bursario con lo cual no se vio de nada porque vino Hitler lo vuelvo a poner en marcha y pasó todo lo que pasó después incluso después del desastre y del holocausto en Alemania en Alemania federal la homosexualidad fue perseguida y las personas que salían de los campos de concentración que salvaron la vida tuvieron que ocultarse porque este artículo estaba vigente y si lo escogían los detenían con lo cual después hubo una enorme persecución en Alemania todo lo que fue este movimiento de liberación alemán se perdió con la llegada del nazismo y vamos a lo que fue el dorado supongo que todos habéis visto la película Cabaret está basada en el libro de Christopher Isenwood en el cual narra su experiencia en Berlín la película tiene bastante poco a ver con el libro porque lógicamente está todo bastante muy muy la historia está bastante cambiada el dorado fue uno de los cabarets más importantes del Berlín de los años 20 Berlín en los años 20 vivió una época la época de la República de Weimar en la que las relaciones homosexuales y sobre todo incluso las propias mujeres pudieron visibilizar su sexualidad con una enorme libertad como posiblemente hasta entonces nunca se había podido realizar en ningún lugar y fruto de esto existían toda una serie de locales como el dorado en los cuales pues normalmente el lugar que frecuentaba bastante el propio Magnus Hisfield y sus sus partidarios pero que también tenía detectores la gente del comité de los propios pues les apedreaban porque estaban en contra de lo que llamaban que estos lugares pues que adulteraban lo que tenía que ser el activismo de las personas homosexuales en 1930 fue clausurado como fue saqueado el instituto sexual de la biblioteca toda la biblioteca de Magnus Hisfield y fueron quemados todos los libros y todo el contenido también en esta época tenemos uno de los hechos más conocidos es el de México en inicios de siglo hubo una famosa fiesta en la que la policía apareció y detuvieron porque hubo una denuncia que había bastantes hombres disfrazados de mujer bien la cuando se detuvieron y se los llevaron a casa empezaron a descubrir que la mayoría de de los bailarines vestidos de mujer pues eran hijos de los principales ministros incluso había algún ministro en esta fiesta esta fiesta se llamaba la fiesta de los 41 maricones y me parece que todavía en México la palabra 41 todavía no la utilizan e intentan evitarla y acabando porque acabaré con 1930 me referiré a los dos primeros casos de de personas que lucharon por la reasignación de sexo la primera fue una pintora llamada Elnar Mogens que en los años 20 con Magnus Infield realizó cuatro operaciones para la reasignación de sexo fue el primer caso de una mujer que quiso conseguir la reasignación de sexo otro caso bastante conocido es el de Michelle Dillon que cuando nació le pusieron Laura fue una fue un gran atleta como mujer consiguió varios éxitos varias medallas de oro pero siempre se sintió hombre al final consiguió en los años 30 iniciar un proceso de hormonación y de conseguir este proceso de reasignación de sexo lo pasó fatal él tuvo varias ocasiones fue descubierto y tuvo que huir y no pudo tener prácticamente jamás relaciones sexuales pues tenía un miedo atroz de desnudarse de ante otra persona para poder ser descubierta pero fue el pionero tanto uno como otro caso de dos personas que dieron este paso en primer lugar y gracias a ello muchos otros pudieron seguir este camino y acabó en Barcelona acabó en Barcelona como os he dicho antes pues de alguna forma la situación los lugares donde se podía realizar tener estas relaciones sexuales eran las zonas pues más apartadas de la periferia y en este caso cercanas al pueblo al puerto en los años 20 aquí en Barcelona apareció un joven francés apátrida que se llamaba Jean Genet y que nos ha dejado bastante material como para poder saber cómo se vivía esto también solo debemos porque en parte él no lo ubica en Barcelona sino que alguna de estas obras la ubica en Brest pero Juan Goite solo en su obra pues nos lo nos lo ha aclarado lo que sí sabemos que estuvo aquí en Barcelona durante aquella época que fue asiduo de distintos locales entre ellos el de Madame Le Petit que está en Art del Teatro detrás del palau de el palau de la música no el palau del palau principal me parece de la Rambla bueno este en este burdel próximamente él se prostituyó porque tenía había un un serbio que de alguna forma le sacaba todo lo que él conseguía y se prostituía para conseguir dinero para él fueron los lugares donde estuvo y este posiblemente posiblemente según Juan Goite solo seguramente ciertamente es el lugar que él se refiere cuando hizo la obra cuando se refirió a Quereldebrés ah sí claro bien el otro lugar donde él estuvo es La Criolla La Criolla fue un lugar emblemático de finales de los 20 y durante los años 30 hasta 1938 en Barcelona en principio fue un un local que estaba detrás de las Dresanas donde donde había una sala de espectáculos y unas habitaciones donde los camareros tenían relaciones pues con prostitutas o con quien tuvieran que tenerlas después también los ciudadanos de Barcelona por ejemplo en la ciudad de los prodigios podéis ver un caso parecido a veces pues se disfrazan se travestían y acudían allí para poder tener relaciones esporádicas con estos marineros el lugar fue creciendo y se convirtió en un lugar de prestigio donde incluso actrices como Jan Baker ya a finales de los años 30 actuó allí se realizaban espectáculos de generalmente de personas trans que imitaban pues a los cantantes de aquella época sobre todo a las cantantes de aquella época pero que allí podían acudir desde los principales miembros de lo que se llamaba entonces la literatura dandio decadente como era el marqués de Sibén o Antonio de Hoyos y podían acudir allí generalmente con todo un grupo de gente y tenían poder tener allí sus relaciones también allí hay una leyenda negra desconozco esto si es cierto o no pero que está publicada donde posiblemente incluso algún autopolítico de aquel tiempo era bastante ha sido aquí pero no lo citaré porque no sé si es cierto bueno el hecho es de que fue uno de los lugares míticos tuvo otro local en el que tuvo bastante éxito cerca y que el propietario de la criolla pues fue asesinado precisamente en una reyerta en la que se acusa este otro local y poco después en 1938 en Barcelona una bomba de la aviación italiana acabó con este local hoy si pasamos por ahí es solamente un descampado no existe nada está en la calle CIT podéis ir veis pero no encontraréis absolutamente nada y con esto acabo porque en 1936 en 1939 ya sabéis lo que pasó y esto ya sería bastante más largo de explicarlo espero que bueno disculpadme si en algún momento pues alguna palabra se me ha se me ha ido pero he intentado hacer lo mejor posible aplausos 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 aplausos